2 quintos más 3 quintos, primero va el número 2 que aparece, quintos significa sobre 5, ahora viene más 3 y ahora quintos de nuevo. Para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, pero cuando veamos que los de abajo son iguales se hace más fácil. Colocas una sola vez el que estaba ahí debajo y arriba como aparece, 2 más 3, 5, listo. Ahora, si es que la división es exacta, divides siempre el de arriba entre el de abajo, 5 entre 5, 1, 1 queda. Si la división no sería exacta tendríamos que ver si es que se pueden simplificar. Ejemplos de ese tipo en las pantallas finales.